Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El Presidente de la República enviará en minutos la Reforma Económica a la Asamblea Nacional que a partir de su entrega tendrá 30 días para pronunciarse. Hola, Liz. Hola, Milton. Amigos, buenas noches. El primer mandatario en cadena nacional explicó el contenido de la propuesta que no incluye el incremento del IVA. Existirán impuestos para las fundas plásticas y cigarrillos electrónicos y quienes tengan ingresos anuales superiores a los 100 mil dólares no tendrán derecho a la deducción de impuestos en gastos personales. Empezamos con esto. En lo dicho por el Presidente Lenín Moreno en seis minutos de cadena nacional se pudo identificar al menos ocho medidas que constarán en la reforma tributaria que no incluye el aumento del IVA y que llegará pronto a la Asamblea. Hoy envío a la Asamblea una reforma tributaria y quiero explicar esos puntos más importantes. Primero, no subiremos el IVA. Además, el anticipo al impuesto a la renta tal como lo había prometido se elimina y se grabarán ciertos productos. Para preservar el ambiente y la salud pondremos nuevos impuestos a productos como fundas plásticas e insumos para cigarrillos electrónicos. Además, aseguró que los que más tienen pagarán más. Quienes tengan ingresos mayores a 100 mil dólares al año no tendrán derecho a las deducciones de impuestos a la renta en gastos personales. También las empresas que más ingresos generen. Las empresas que tienen ingresos de más de un millón de dólares al año harán una contribución que nos permitirá recaudar 532 millones de dólares en los próximos tres años. Estos recursos, oíganme bien, tendrán un destino específico, la seguridad de ustedes. Se suprime la obligatoriedad de retención de impuestos a más de 100 mil MIPIMES. Se establece un nuevo mecanismo de drawback para exportadores y se reduce el impuesto a la renta de las empresas afectadas por el paro. El primer mandatario también se refirió al decreto que focalizará el subsidio a los combustibles, que aún está pendiente. El nuevo decreto tiene que contener una política de subsidios de combustibles, una política que se ajusta, que es eficiente, que protege a los más pobres y que destine buenas partes de los recursos precisamente en su beneficio. Más temprano, el primer mandatario Lenín Moreno en Guayas se refirió a las manifestaciones y reiteró responsabilidades. Los correístas pagaron a las bandas criminales de Quito para que salgan a asaltar. El presidente también habló de una corresponsabilidad por parte de los líderes indígenas dentro de los actos vandálicos que se protagonizaron en esos 11 días de protestas. A ellos les sugirió pedir disculpas. Nosotros entendemos que ellos no habrán sido, pero el haber estado allí al lado, el haber incentivado como la dirigencia, eso ya les crea una responsabilidad. Tienen una responsabilidad y tienen que pedirle disculpas al pueblo quiteño. También se refirió a la supuesta llegada de un grupo de extranjeros enviados para ejecutar un golpe de Estado. Los hermanos venezolanos son nuestros hermanos como todos los seres humanos de la tierra. Pero con ellos vinieron no menos de 200 o 300 criminales específicamente enviados por Maduro y por Correa para hacer el golpe de Estado. Sobre la reforma laboral reiteró que garantizará los derechos de las personas que actualmente tienen empleo, pero a su vez hizo un llamado a contribuir con la elaboración del proyecto a los desempleados. No especificó cuándo este documento llegará a la Asamblea. El presidente Lenín Moreno realizó estas últimas declaraciones en la entrega de 354 casas en Novole. Dayana Monroy, 24 Horas.